Yubranca Suazo había sido sentenciado a 10 años de prisión en Nicaragua. La semana pasada fue excarcelado y expatriado a Estados Unidos. Sin familia, en este país cuenta con amigos que le han dado refugio en Miami. Pues estamos iniciando ese proceso y es sumamente doloroso el sentirse pues solo, lejos de su patria, lejos de la familia, lejos de los amigos. Esto es reiniciar, es iniciar, no es ni reiniciar, es iniciar una vida. Este estudiante universitario fue encarcelado dos veces. De la noche a la mañana está libre pero en otro país. Solo trajo consigo la ropa que tenía puesta en la cárcel. Está consciente sobre el desafío de seguir luchando por su tierra natal y no deja de sentirse afligido. Son noches eternas para mí estos días. Me acuesto a las 4, a las 6 de la mañana estoy despierto. A lo mucho que he logrado conciliar el sueño creo que lo más ha sido 3, 4 horas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua se ha reunido en Miami para concentrar esfuerzos de asistencia integral para los expatriados de esa nación que no cuentan con facilidades para establecerse en Estados Unidos. ¿Cómo ubicarlos en viviendas? ¿Cómo darles apoyo económico, darles apoyo moral, psicológico, inclusive médico? Porque muchos han salido con traumas, han salido muy dañados psicológicamente. ¿Cómo ubicarlos en viviendas? 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 ¿Cómo ubicológicamente? ¿Cómo